Capulín ¡Ay, Capulín! Capulín pito negro Negros un poquito los capulincitos que se me perdieron ¡Ay, Capulín! Capulín encendido Negro y encendido verán los ojitos que se me ha perdido Mira, 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 Capulín Si tú puedes tocar un labio frente a ti Mira, si tú puedes encontrar Esos ojitos negros que con tu sueño me hicieron llorar Cerca que su bota derrubir Volante libertad, de guarda Capulín Siempre hay en la vida Con los ojitos que tanto, tanto me hicieron fugir ¡Ay, Capulín! ¡Ay, Capulín! ¡Gracias! ¡Gracias!